Ratifican sentencia de 30 meses de prisión y el pago de 360 mil dólares al causante del accidente de tránsito en San Borondón ocurrido en septiembre del año pasado, donde una mujer perdió sus piernas. El tribunal ordenó el traslado inmediato del sentenciado al Centro de Privación de Libertad, Zona 8. La justicia está en papeles, el jovencito. La defensa de la mujer presentó una apelación a la Corte Provincial de Justicia con el fin de que se cumpla el traslado al Centro de Privación de Libertad del Culpable y la entrega del valor estipulado por los daños causados, ya que según el abogado Roger Tumali, esto no se ha efectuado. Analizaremos si en el transcurso de la próxima semana presentaremos la denuncia penal por fraude procesal, porque no es justo que la víctima ya esté en su casa y el sentenciado que no tiene ninguna patología siga en una clínica de partos. En la audiencia de apelación realizada este martes estuvo presente Vladimir Intriago, el abogado del joven, quien pidió rebaja de pena y que el monto a pagar sea de 40 mil dólares. Lamentablemente parece que no desean la cantidad que se le propuesta, entonces lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo en ese sentido. Luego de tres horas de deliberación, el tribunal ratificó la sentencia impuesta y ordenó el traslado del sentenciado al Centro de Privación de Libertad. Ahora Victoria y sus familiares esperan que esta vez sí se cumpla lo dispuesto por la justicia.